Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, al día se presentan seis manifestaciones, afectando con ello principalmente los municipios de Oaxaca de Juárez, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Ocotlán de Morelos, Tuxtepec y Loma Bonita. Ante esta situación, el diputado local por el PRI y presidente de la Comisión Permanente de Atención a Movimientos Sociales, a mando Demetrio Borges Reyes, aseguró que es necesario que en Oaxaca se regulen estas acciones, que se abanderan con el derecho a la libre manifestación, pero que afectan a las y los oaxaqueños. Demetrio Borges destacó que esta ley debe garantizar el libre tránsito, la programación de las marchas y bloqueos, así como el uso de la fuerza pública si se cometen actos vandálicos. Que las marchas sean anunciadas, que sean todos descubiertos, que no hay encapuchados, que no vayan en estado de ebriedad, que no vayan armados, que si se puede que las marchas sean por las banquetas o un arroyo vehicular que dejen libre, para que se pueda transitar libremente. Y después de la manifestación yo creo que también habría que pedirle y sancionar en un momento al gobierno del estado, porque si no pone mesas de negociación, entonces van a continuar ahí los plantones y no se van a acabar nunca. Tiene que haber mesas de negociaciones para llegar a acuerdos y poder dar alguna respuesta. El legislador local señaló que entre los pendientes de esta legislatura es el aprobar esta ley para evitar las constantes violaciones a los derechos humanos, así como exigir a la Secretaría de Seguridad Pública que detengan a las personas que cometen algún acto vandálico y que sean identificados en el lugar de los hechos. Es que ese es uno de los problemas por los cuales se ha citado a comparecer al Secretario de Seguridad Pública, pues para que explique por qué no se ha actuado. Si hay demandas, si hay denuncias y además, aunque no hubiera demandas y no hubiera denuncias por querella, pues se tiene porque a veces los policías y los que dirigen a la Secretaría de Seguridad Pública están viendo y saben perfectamente cómo se llevaron a cabo, pero no intervienen. ¿Por qué? No sé por qué, no entiendo, pero creo que se tiene que poner orden en ese sentido. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.